Que le bendiga, este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y un encuentro con la verdad. El día de hoy me gustaría traerles un tema con respecto a cómo leemos la Biblia. Yo creo que usted lee la Biblia, yo leo la Biblia, y todos leemos la Biblia queriendo saber de ella. Pero el problema de muchos hermanos y hermanas es que llegan y quieren leer la Biblia conforme a sus ideas preconcebidas para así ellos encontrar confirmación de lo que ellos quieren sacar de ahí. Y con esto yo quisiera apuntarles al capítulo 19 de Mateo, que habla acerca del divorcio. Y esto es un ejemplo más bien de lo que pasa cuando leemos las Escrituras como nosotros creemos y no como las Escrituras nos están hablando a nosotros. Quisiera hablar acerca del divorcio y quisiera decir esto como algo preliminar, de que adentro del judaísmo habían dos formas de pensar con respecto al divorcio. Estaba la escuela de Shammai y estaba la escuela de Gilel. Y la escuela de Shammai enseñaba de que no podía haber divorcio bajo ninguna circunstancia. Solo la muerte podía separar a los casados. Mientras que la escuela de Gilel decía de que si el hombre encontraba a una mujer más joven, que si el hombre encontraba, si la mujer se decía gorda, que si le cocinaba mal, que si no le daba placer sexual en el hecho matrimonial, y si no le daba hijos, y muchas otras excusas, que el hombre estaba en la libertad de divorciarse de ella. Ahora, a Jesús le preguntaron algo bien específico con respecto a ello. Y con esto también viene la cuestión de qué versión vamos a usar, si vamos a usar la nueva versión internacional o la Reina Valera. Y sabemos que la Reina Valera es una Biblia que es bien usada dentro del pueblo de Dios y que tiene una trayectoria tremenda. Es el equivalente de la Biblia de Lutero en el mundo de la hispana. Pero hay un movimiento dentro del pueblo de la hispana. César Vidal es uno de ellos, de que él y muchos creen que el texto Receptus es el mejor texto y por lo tanto la Reina Valera es la que se tiene que usar, o la 1906. Hay unos que van hasta la Reina Valera de los 1800. Recordemos que ese movimiento también existe dentro del habla inglesa con la Biblia de la King James. También existe eso en el pueblo chino con su Biblia. Los alemanes lo tienen también porque ellos creen que la Biblia traducida por Lutero es la mejor Biblia que puede haber y que por lo tanto toda la gente tiene que leer alemán y yo creo que usted no puede leer alemán. Las Biblias que tenemos son traducciones y la mejor traducción va a estar hecha por los mejores traductores y no todos son los mejores traductores. La nueva versión internacional ha sido traducida al español por eruditos, igual como la Reina Valera es traducida al español por eruditos. Y la Reina Valera ocupa, la más moderna ocupa también no solamente el texto Receptus sino que otros textos. Y una persona me dijo, ahora bueno, nosotros no podemos confiar en la nueva versión internacional porque hubieron unos que trabajaron ahí que no son cristianos. Y mi respuesta fue doble. Primero, bueno, el que la imprimió quizás no era cristiano. El hombre que estaba trabajando en la imprenta quizás no era cristiano también. Entonces, vamos a rechazar la Biblia por ello. Y la otra respuesta es de que el texto Receptus fue recopilado de al menos 10 manuscritos que lo recopiló Erasmus, que era un teólogo y filósofo en los tiempos de Lutero y que era católico. Y por lo tanto, porque lo recopiló o lo hizo un hombre católico, ¿lo vamos a rechazar? Claro que no. Así que es mejor irnos con las versiones que hemos tenido. Claro, la versión de los Testijos Bá es totalmente errada. Está la versión Recobro. También yo la he leído por internet. No me convence. Está la Peshita, el Arameo Galileo, que es más bien del Siriaco, que es otra lengua. ¿Y por qué? Porque en el Seminario Bautista que yo he atendido por los últimos años, ahí tienen uno de los pocos centros de investigación del Siriaco y ellos son los que están traduciendo esto, están haciendo un diccionario para todo el mundo con respecto a eso. Y yo les pregunto, ¿y esto es cierto? No, esa Biblia es mejor leerlo en griego. Y el Antiguo Testamento es mejor leerlo en griego y en arameo, si está disponible a la persona. Así que la cosa de las Biblias es algo bien serio porque de ahí tenemos nuestro pan de cada día. Pero yo quisiera leerle, ya aclarando bien con respecto al divorcio, cuáles eran las posiciones judías del divorcio y también de las diferentes Biblias, quisiera decirle con respecto a esto. Y lo voy a leer en la Reina Valera primero y después lo voy a leer en la Nueva Versión de la Reina Valera. Mateo 19, capítulo 19, versículo 1 al 9. Y quisiera que nos vamos a concentrar en este corto video, en el versículo 9. Dice así, Aconteció que cuando Jesús terminó, estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Aquí ya va empezando la palabra causa. Es que leer la Biblia bien detalladamente, por cualquier causa. ¿Qué pasa? Y recordemos a aquellos que se ganó el libro de N.T. Wright y aquellos que quieran bajar el video que puse, el PDF que puse ayer, que hablé en el video acerca del libro El Verdero Pensamiento de Pablo. Si quieren saber qué es lo que la escuela de Shammah y Gilele creían, ese es el libro. Ese es un libro que sirve de N.T. Wright, El Verdero Pensamiento de Pablo, como una introducción al pensamiento judío del tiempo de Jesús. Jesús y también es bueno leerse el otro libro del doctor Fernando Sarabi. Pero N.T. Wright se concentra en lo que el judaísmo del tiempo de Jesús creía y hacía. Por eso es bueno estudiar las personas que en realidad saben el tema y no solamente oír todo lo que la gente dice del púlpito. Mucha gente se imagina muchas cosas del púlpito. Y dice, Él respondiendo le dijo, ¿No habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y esto suena muy, muy apegado a la ley, a lo que los discípulos de Shammai, que fueron los fariseos, que fue el profesor o el maestro de Gamaliel, que fue el maestro de Salo de Tarso. Y ya están, creo que están viendo la conexión que estoy haciendo con todo esto. Porque Pablo también habla acerca del divorcio en 1 Corintios. Y eso no lo vamos a hablar esta vez, pero solamente quiero que sepan que hay una conexión con todo esto. Le dijeron, ¿Por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y esto es una pregunta justa. ¿Por qué? Porque es una pregunta de que, de que bueno, si Dios los creó y que no los va a separar el hombre, ¿por qué es que Moisés, siendo hombre, los dio permiso a separarse? Y Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio no fue así. Jesús sigue yéndose al principio. Jesús no está dando vueltas que ya nos, vamos a tener que ser contemporáneos, que bueno, que ya hay amor entre hombre y hombre y se pueden casar. Y Jesús dijo, claro, cuando la Biblia dice, Jesús nunca habló de homosexualismo. No, nunca habló del homosexualismo, pero habló de que en el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que se casaran. No hizo a hombre y a hombre para que se casaran y mujer y mujer para que se casaran, sino que hizo hombre y mujer. Lo mismo con Pablo, que cuando dice la gente que Pablo, sí, lo que Pablo se oponía no era tanto a relaciones amorosas, homosexuales, sino que se oponía que lo que había en Roma, y en Grecia, que había una relación entre uno que era fuerte y otro que era débil y por lo tanto eso es lo que Dios detesta. Pablo era judío y como hemos dicho, era judío bien conservador y no le iba a pasar eso en la mente jamás. Eso es una cosa que la gente ha traído el día de hoy a relucir. Dice Jesús, en el versículo 9, y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa, está hablando ya el mismo lenguaje que están hablando los fariseos, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús no tomó ni la posición de Shammai ni la posición de Gilel, Jesús dio otra vía que es la posición de que si hay adulterio. Y la nueva versión internacional dice diferente, mire lo que lea y también ahí está en el screen lo que estoy diciendo, dice, le digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y aquí ya no tiene, mire lo que dice esta Biblia. Yo digo, el que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto no lo tiene la nueva versión internacional. El que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué no lo tiene? Porque en el griego son manuscritos más antiguos. Se lo va a leer en el griego. Para aquellos que nunca se les lee el griego, me van a oír un poquito. Se lo voy a traducir. Se lo voy a traducir como está aquí. No se lo voy a poner en una lengua más legible, que se entienda más como lo hace la Reina Valera o como lo hace mejor aún la nueva versión internacional. Yo les digo a ustedes que cualquiera que deje ir o que desate porque esa es la palabra Apolusei, que desate a la mujer de él no concerniente a la pornaya y la pornaya se puede traducir adulterio, fornicación, debiazión sexual, prostitución, aunque se puede usar otra palabra también, pero se puede decir muchas palabras. Pornaya encierra todo eso y se casa con otro adultera. Y claro, aquí abajo en el aparato textual dice que hay muchas adiciones y que hay otras formas de leer el texto que la Reina Valera lo pone. Me recuerdo una vez y esto es una cláusula mía de que cuando yo dije en la clase de griego una vez dije pero Jesús comió miel con pescado si usted recuerda cuando Jesús resucita en Lucas y toda la gente me quedó mirando porque en las versiones de inglés no está así pero en las versiones de español está así así que yo quedé de tonto después me dijo el profesor no mira abrí el griego se fue a su vecina trajo el griego después de la clase y me dijo mira lo que pasa es que es diferente como dice el griego ustedes están usando la Reina Valera usó otro manuscrito ahí prácticamente lo vi pero dice lo importante de este versículo es esto tanto la Reina Valera como la nueva versión internacional dice lo que Jesús enseña con respecto al divorcio que es que salvo por causa de fornicación o de infelidad conyugal como dice la nueva versión internacional o por naya que en griego encierra mucho más excepto por eso es que puede haber un divorcio claro Pablo después habla acerca del abandono también pero quiero yo cerrarme en esto ya para ir terminando dice y yo digo se los quiero leer como se lo leía a estos hermanos estos hermanos me los encontré unos hermanos salvadoreños paisanos que me decían mira hermano como está el liberalismo en las iglesias se divorcian por cualquier causa y claro esa es una justa observación que es malo que se divorcien que se vengan a casar que desorden claro es lo que he venido diciendo acerca de los que critican el evangelio de la prosperidad que hacen una cosa buena criticándolo pero no están leyendo pero se van a otro extremo errado también están en un error como leen ellos las escrituras así que porque alguien critica el evangelio de la prosperidad y o porque alguien critica de que hay un que el divorcio sea malo no garantiza hermanos y hermanas de que esa persona tenga una doctrina correctamente conforme a las escrituras no lo garantiza muchas veces se ha tomado de que ese hermano critica o ese hermano ataca a los falsos si pero ese hermano está haciendo todo eso pero cual es su doctrina verdad entonces tenemos que indagar más y dice la palabra se lo leí así a los hermanos se lo leí y después se lo leí de esta forma y ellos no creen el divorcio bajo ninguna circunstancia dice y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera y me dijeron en buen salvareño cabal así es y yo le dije al hermano yo no sé si usted se ha fijado querido que está viendo este video entonces he fijado lo que yo no dije y yo le dije eso a los hermanos no se han fijado que yo no leí todo lo que Jesús dijo y dijo y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y ya vimos que el señor Jesús está usando el mismo lenguaje de los fariseos para que ellos entiendan salvo por causa de fornicación cuál es cuál es la la pregunta original esa es la pregunta original en el versículo 19 3 dice es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa y vino Jesús y dice salvo por causa de fornicación esa es la de ulterio o de o de 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 sexual por naya eso estoy agarrando todo lo que la palabra por naya encierra y los hermanos me dijeron no es que usted no entiende y yo le digo hermano yo estoy leyendo las palabras de Jesús no estoy no me lo estoy inventando estas son las palabras del señor Jesús el señor Jesús dio una salida que no eran tan ni la escuela de chamay ni la escuela de gilel él tomó una salida muy diferente que es por causa de fornicación o de adulterio o de desviación sexual esa es la única forma de divorciarse yo creo que esto es bien pastoral porque en el día de hoy las parejas se divorcian por cualquier por cualquier cosa y uno y una vez yo me acuerdo que un familiar se casó y me dijo bueno me caso si no si no trabaja yo me puedo divorciar no mis amados hermanos nos casamos y hacemos un compromiso con nuestros con nuestros cónyuges hasta la muerte no se pare y Jesús nos dio una salida pero me acuerdo y quiero repetir las palabras que decía mi profesor del Nuevo Testamento David Williams que ya está con el señor que decía aún en el caso de que hay cada una infidelidad conyugal somos llamados a perdonar y yo sé hermanas que a ustedes les pudiera ser muy difícil perdonar y los hombres también a veces los hombres somos más machistas y los hombres estoy hablando de una forma genérica queremos que la mujer nos perdona a todos pero cuando una mujer falta de esa índole no la perdonamos y el señor Jesús nos llama a perdonar cuántas veces nosotros no le hemos fallado al señor Jesús cuántas veces le hemos sido infiel al señor Jesús y el señor Jesús nos perdona pero en fin esta es la única forma de que el señor Jesús ha dejado que pueda haber divorcio y como he dicho estos hermanos están haciendo una crítica muy buena acerca de y acertada con respecto a lo que está pasando en la iglesia de hoy que hay divorcio y por cualquier causa no por la causa de que Jesús dejó en su palabra sino por cualquier causa pero el señor Jesús nos dio una causa y así tenemos que tener cuidado mis hermanos y mis hermanas como estamos leyendo la escritura si somos fiel al texto o somos fiel a lo que nosotros queremos traer en el texto así que yo creo que este video le ha ayudado a tomar en cuenta de que porque una persona como estos hermanos se oponen al divorcio no quiere decir que están en realidad siguiendo también el divorcio conforme Jesús lo conceptuó sino que simplemente están siguiendo una forma de pensar de que ellos son bien conservadores y gloria a Dios por ello pero ese punto no es bíblico igualmente con los de la prosperidad o igualmente como yo que yo siempre hablo de esas cosas de doctrina tengo que ser consistente con el texto bíblico para así yo ser un cristiano completo no un cristiano 75% cristiano y 25% otra cosa así que yo les insto mis hermanos a sujetarnos a la Biblia a todos nosotros a leerle el texto y quizás que nos cambie el texto el modo de pensar quizás usted va me da miedo porque quiero cambiar yo crecí en esto porque es lo que me hicieron los hermanos yo he crecido creyendo esto no puedo cambiarlo la Biblia libera la vida y no es que estamos encontrando excusas para divorciarnos no pero estamos encontrando lo que Jesús enseña en realidad con respecto al divorcio y muchas otras cosas más Dios les bendiga mis hermanos y sigan viendo estos videos que espero que sean de bendición y sigan viendo y sigan viendo